hola hola buenos días mi linda gente que tal como amanecieron tienen que buscar la hipobreza vean, ahi van las vacas llave sean bienvenidos a un nuevo vídeo, ahorita vamos a ir a ver a don lucio que está regando la milpa miren señores esto es algo de lo que ustedes se pierden estando allá creo yo en estados unidos ver y sentir el olorcito verdad a lo que es de estas reces de estas vacas y de pobreza se van peleando aquello dos buenos días y que tal como amanecieron a la hora que va a subir este vídeo va a ser como va a ser la tarde tenemos un taller aquí también me busquí la prosperado así que usted tiene un carro que que pegaron un chibolazo que es un vergadito verdad no puede entrar acá donde los hijos de don genio y esta otra potera que ya le sembraron mil polla ves ya tiene sus milpitos ahí están con todos están con todos los power esta es la calle que conduce a los mangos y esta calle señores les cuento que antes ante esta calle no se podía ni transitar yo cuando estaba pequeño vivía en esa casa en esos soldados que está ahí ahí donde estoy enfocando ahí vivíamos entonces cuando cuando llovía y para ir a la escuela que lo que hacíamos que los quitamos los zapatos y ahí a chuña nos teníamos que ir y cuando estaba lloviendo fuerte digamos este y la que ahora está rebalzando igual teníamos que irnos en calzoneta y quitarnos verdad este la calzoneta después después los vestíamos ahí con la ropa del uniforme porque también está una quebrada y donde yo vivo más cerca esa línea la línea pues hasta teníamos que pasar a huevos de esa quebrada pues así que si nos tocaba a nosotros y ahora pues hasta pasarela le han hecho nada están ahora están está evolucionado el cantón ha evolucionado estoy fijándome que don lucio no anda acá pero déjenme abrir el falso y déjenme contarle gente a quien no les ha pasado en su niñez verdad cuya cuando nosotros íbamos digamos a traer leña o hacer otras cosas había unos falsos que quieran que le pudiera toda la fuerza costaba mano costaba cerrarlo y este falda está blandito manis blandito está de falda así que ahí está lucio vamos a ver qué onda qué está haciendo ahorita y yo creo que esta es la milpa del bebé está ahí ya ya la primera milpa nos regaló ahí unos elotes de que este vídeo es más que todo para que ustedes algunas personas verdad de las que están en el extranjero fueron verdad agricultores y sembraron maíz pipianas sandías y tengan un lindo recuerdo verdad así que vamos a ver ya está ahí con su bomba y en comer a la y hayas comandado cuántas bombas echado ya 2 y este que tener cuidado hay que tener cuidado con esto y esto que no ya no sirven ya si no si no mira que el coco me vino a ver no hay problema con el veneno y no hay nada en morir no hay nada ahí estamos entonces pues no vamos a volarle entonces ya porque lo hace tarde está grabando que lo ponemos para no quemar el maíz es lo que me preguntaba este volado no quema el maíz solo el monte no quema el maíz ahí vamos aquí va uno quemando un monte voy a grabar yo me voy a ir para acá yo voy para arriba está bueno, está bueno vamos a ir de casa a Lucy mueve este te pega feo a vos si comiste jacate papá te la vas a pelar ahí te va a venir a botar que te quedara wey así que peligroso se le vayan las luces a este más que este burro me entiendes este en vez de perro es como que burro bueno yo creo que son los luces que no tenía limpiado aquí el maíz bueno ahí viene pero esto es poquito esto rápido lo va a hacer ya como quiero crees que estás terminando si yo lo voy a a terminar con este bombazo porque quiero probar este veneno oh veneno nuevo si quema de este voy a ir a otro dos litros de gramos de este porque este rafa rafa y me lo han prometido que es bueno para alzacate me entiendes y entonces así voy a ir ya regreso ese cuerpo para atrás ahí ya con dos bombazos con este voladito uno rodea la la mata la matilla mira y no se quema por eso le ponemos este cacharrito aquí y nosotros como por el fumo de esto lo se tapa lo protegimos las narices las narices peligroso y agarrar el químico uno peligroso lo que a veces decíamos o no no pasa nada tal vez no se descan un rillón ni nada no pues no pasa nada nada pasa nada pasa absoluto que se me de cara la grasa allí me hubiera agarrado si ambe aqui andamos despacito ahi estamos aqui andamos a ver como para que vaya este maizito arriba para que hagamos los elotes y los camales a ver esta buena si vos que ahorita esta cara si no me de la buena como esta no me gente déjeme contarles que hasta las tortillas están caras ahorita y como se las van a dar baratas y no se puede y no sabes que esta caro el maiz como están comprando el maiz no sabes que lo están comprando a 33 el quintal a 33 ajá el saco te vale 76 bueno no esta fácil y la regalan que van a ganar las pobres solo la fumar en los ojos ajá y tienen que comprar el gaba o ajá también leña para coger el maiz y todo si no esta fácil ajá el costado esta perro no gente pero si los todos los ya tenemos a no hacer nada ahi valemos todos mirense los bonitos dios de veras si ajá y aqui estan los frijoles mira ahi tenes los frijoles ya pero ahorita no tiene nada si tienen bajo ya que ya estan pegando pues se vea ahi hay frijoles esto es de la cosecha pasada va si de primavera de primavera señores va la vaina ya mira ahi esta va ahi todo esto eso tiene frijoles y todo eso arriba estos son los frijoles guatalero va como se llama frijoles verdes o guatalero 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 señores si mirenme ay si tengo mano de estomago todo lo que toco lo convierto en en popos este lucio no este lucio no esta pompa hasta chilipuco tenia va tenia chilipuco tambien va este es que estoy viendo una unas de chilipuco miren este tipo el chilipuco y esto ya no tiene tan secos ya estos chilipuco son son bien grandes y son bien gordos igual que yo nada más que fue un negro así que un gordo negro con un brijol chilipuco ustedes vean como está el cielo ayer pensé que iba a caer un chubasco de agua loco, miren aquí tiene una matilla de frijoles miren, entonces hay que tener cuidado cuando andamos grabando al que me le paro a una mata de esta ya le se leña el trabajo a luz yo ando pegando esta quemadita porque quiero tirarle otra puñadita de abono para que me levanto más luego pero le ando pegando esta quemadita porque acá también le chupo un poquito de abono se ponga chulo el zacate bueno, por lo menos que metan las vacas de moncho zambumba ¿de qué vas ahí? ¿a mi río o no? no sé me arce la matilla que había sembrado ¿de qué vos? de pipián, hombre, aquí está, mira bien hijo de puta la que había sembrado, ahí tengo otra, mira sí, estoy viendo que tenés hasta frijoles ahí sí, hombre, no, yo me gusta andar todas las cositas, man ahí tenemos la de pipián y quemé esta, miren esa ya no no, ya me la ortega y quemé esta otra, que no me fijé, ve sí, pues y las cago de sembrar, pues las voy a volver a sembrar pues es voy a volver a sembrar, si ahorita hay tiempo y esta onda veo que está como marcada, está lotificada ya, vos ah, sí ¿y esto lo venden o qué, vos? no, ya lo está dándole a los hijos ya dándole ah, ya ya lo dijo el hombre ¿qué siente las palas? ya el dueño llama sí late, sí late ya siente las palas, qué mal hablado no es sí late ya él nada más que ya ya está regalando, digamos, hendidas, lo que dice Lucio, ¿verdad? pues sí, mejor acordate que es una hendida ya sí, no quedan peleando los hijos porque ya, cada 100 tiene sus pedazos seguro para que ellos queden ya tranquilos pues sí por eso es que el hombre está haciendo eso pero aquí están unas bien chulas para ojo, ellos están bien no sé, hay unas que no les ha calado bien el agua no todavía sí, mira, está la por eso es, por eso es, porque mira cómo está ahí ¿estás viendo que están unas matotas bien hermosas? sí, no, ya le eché un poquito de abono pero quizás le echaba más de más agua que de abono porque para ajustarte está perro y ya te quedé un quintal en lo bueno que te habito y salí barribito y echándole así una cucharadita, papá ¿y a cómo está el quintal de abono? papá ¿a cómo está el quintal de abono? el sulfato tiene que estar a 33 ¿33 dólares? y el fórmulo está a 50 y... ¿crees cómo que está? 53 pero ya dio el primer... sí, no, ya el gobierno ¿ya dio agua? ya dio el quintalito de abono y lo dio la semillita para... y ahí está grueso de jacate sí, sí de nada que aquí echa jacate y en el campo no echa nada en esa caldera, man no, pero... es que no llevan de ese jacate y tú no pones el perro porque agarra donde quiera, man ¿crees? sí, hombre ¿es que este es Coyolillo? aquí tendría que pedirle permiso ¿no? no, pero este solar es grande, boludo la semilla que llevaron cuando florella ya se le pide allá, man ya está floreando, pero ahorita ya estuvo con ese poco de veneno no, ya se fue ya estuvo ya fue pero este es grande, este es solar es largo o sea, no me lleves allá sí, pues vean la que calle ¿y Coyolillo no hizo nada ahora? como no, ya tiene allá arriba allá tiene en plan allá y ese otro lado ¿quién lo va a hacer? ¿cuál? yo lo tengo centrado ya también allá pero como veo que está como un poco de monte no, pero es que es una quebrada, boludo no, pues ya lo siento es una quebrada, boludo yo te lo voy a retirar porque ya siento ya el efecto no, está bueno porque el pepejo es humo sí, estoy sintiendo ya y como está desnutriendo y como está desnutriendo este pepejo a hacer leño a hacer más mierda de arbolado bueno señores, estamos aquí en el Cantón Huichil con Don Lucio Molina señores recordando viejos tiempos cuando ustedes sembraban el maíz la tierra vean ya nuestro amigo Lucio tiene sus años va Lucio ¿cuántos años tienes ya? de 26 ¿cuarenta y seis? no me entero de 26 años ah, de 26 de 26 ah, de 26 de dios 46 de dios no me entero de 26 papá ese ya buscando la ceiba también ya la ceiba también las palas y las piochas duelen las ceibas no, pero ahorita para morir lo que necesita estar vivo uno y mira esa chamaquita po po jovencita murió, mira ya ves pues donde la pelona viene por uno no te escapa papá si, nada ya le vale cuántos años tengas tengas pistos no tengas pistos no seas pobre nada no hay problema dijo ¿quién tenemos uno? ¿un día? ¿un día? un día no deja rayitas vamos a pasar papá igual al muchacho que quiso burlarse de la muerte que andaba todo peludo y le dijo que le era una oportunidad un día más viene la muerte le dijo que así y se quita el pelo y se quita el pelo y se va para una fiesta y no lo lleva a la muerte y se mete a la fiesta ¿no hay el peludo? no hay el peludo este hijo de puta peludo me voy a llevarlo ir al mismo pues ¿no se escapó? no se escapó no hay que para eso cuando te toca te toca no hay tales no hay tales pues no hay tales papá ah pero nosotros hay que darle gracias a Dios por cada día cuando tal estemos alentaditos y estemos respirando eso es todo bueno señores estamos dando ya por finalizado este video algunas palabras que les quiere dar a nuestros amigos suscriptores para motivarlo algún saludo en especial verdad a la gente ya que usted tiene mucha gente verdad que quien lo quiere y le aprecia y saludos le mandó una persona que se llama Rudy Catimburri las otras veces este me habló el piraña y ya pues estaba él con con Rudy ya Rudy me dijo mira tengo tiempo de no ver me dijo es a Lucio cuando me lo miré me dijo me le da salud me dijo ¿te acasate Rudy vos? y hombre pochi no era el mejor amigo que tenía yo que andar chingando ahí con el pues con ese amanecíamos jodiendo nosotros ah pues con todo eso bueno con ese que quedaba jodí más cuando estábamos ahí barril para abajo ahí más así hombre tiene sus años de Rudy también una vez los vamos a andar ahí para al lado de la cueva y así y los fuimos a un zango a la madrugada en el carro y ahora viste que bonito le ha dicho jajaja y y cagados ahí hermano salió que llegó otro un Carlos alobado porque estábamos cagados allí en la noche pues en el zango así se había ido no hombre lo que pasa no ese loco fue el gol porque anduvieron en el equipo jugando todos ahí está Mauricio todo Mauricio el piraño mi amigo Cane Cane si ese hombre ha sido lo último conmigo tiene una excelente persona ese y otro que nunca me pude comunicar yo fue con Javier el otro que conmigo fue bueno fueron buenísimos tal vez ver videos se los mandan a Javier hombre se comunica con vos hombre ese hombre te digo que fueron tranquilos conmigo buenas personas verdad si la gente si es ah pues uno como le estoy diciendo pues uno se recuerda de todos ellos pues que bueno que bueno bienvenido cuando alguien se recuerda de uno es porque quizás fue una persona especial también en la vida de ella correcto a cambiar van esos ahorita ah pues mira es hombre me contento chicos que lo hayan venido a grabar para que así los amigos que están allá lo vean como batalla uno para hacer dos mil pitas acá, y que le enseñe a sus hijos también, y que les diga miren, así me ganaba la vida allá yo en el salvador, y aquí básicamente, si vos tuvieras visto la oportunidad de pagarle a alguien, cuánto se le pagaría a un trabajador aquí, peor con estas bombas, el que anda a su bomba te gana 25 pesos, y lo más que te trabaja está a las 10, a las 11, porque ahí no se puede regar, porque ya del norte, el norte te quema el maíz, por eso es que hay que mañanear uno a regar, ah no, pero que no, todavía te pagaban 7 pesos, no, 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 o ya, pues si vos sabés que está todo caro, pues si todo está caro, como se va a hacer, que te va a dar con 7 pesos, nada loco, que te va a dar con 7 pesos, nada, nada, porque imagínate que si antes vos comprabas, un dolar de tortillas, para, por ejemplo, verdad, yo cuando estaba, aquí así siempre como he estado, verdad, comprabas un dolar de tortillas para los perros y yo, entonces eran 4 tortillas y dulcecitas, entonces y comíamos, verdad, y ahora se compra unos 50, loco, y todavía faltan tortillas, mira, yo allá voy a la, a la segunda a buscar de estas camisitas para, para ponerme, porque no me jodan el veneno, mira, si, no, en que jade a dos coritas, pero, ahí me sirven, arropaca, arropaca, para que no me jodan el veneno, está bueno, pues no, chicos, muy agradecidos, que has venido aquí, para que los amigos me vean allá, y, y de acuerdo, en de uno acá, bueno, pues, señores, con este video damos terminado, con estas últimas palabras, quiero decir, damos terminado este video, así que cuídense, bendiciones, y sería hasta un próximo video, que Dios me los bendiga y me los proteja siempre, vemos, hasta la próxima.